Y ahora queridos amigos, los invito a compartir las reflexiones, el análisis, las opiniones de Pablo Donofrio. Él, un hombre de gran trayectoria, intensa, extensa en el segmento de la hotelería. Y escuche, porque es importante, de la manera que ve nuestro mercado. Pablo, ¿cómo ves Buenos Aires? Es una ciudad única. Yo no digo que sea la mejor, ni que no haya otras tan buenas. Pero esta es única, porque desde la aventura de viajar en colectivo, porque hay gente que viene a hacerse de tu misma aventura, de tu colectivo, y a esa posibilidad que tenés hoy, que ya hace unos pocos años, de alojarte en zonas no tradicionales, que no en todas las ciudades se puede hacer. Tiene una movida cultural impresionante, impresionante. Eso sí se ve en muy pocas ciudades del mundo. La alternativa para todos los bolsillos es cultural, es fantástica. Pues, todo el movimiento artístico, plástico, nosotros lo vemos, cantidad de galerías. No es habitual en las grandes ciudades que en 10 manzanas haya la variedad de galerías de primer nivel en este barrio. Pero además están, Retiro, Recoleta, Palermo tiene galerías, Liniers tiene galerías, la zona norte. O sea, que todo esto hace que sea una ciudad... Ahora, esto promovió la construcción de hoteles. Pues, ¿sabes que hay un tema que hace un tiempo preocupa al sector de la hotelería? Y es el tema famoso de los alojamientos, yo diría, clandestinos, o aquellos departamentos que ofician como si fuesen hoteles, pero que no cumplen con ninguna de las exigencias como para funcionar los hoteles, y que no pagan impuestos. ¿Cómo analizás esa problemática y cómo la podemos resolver? Nosotros tuvimos reunidos con la HCC, es una de las que mejor se ha ubicado en esta pelea, porque está tratando de... Con la Cámara de Hoteles de Buenos Aires. Sí, claro. Y sobre todo porque hay proyectos de leyes que se están memorando mucho, porque además son light, ¿no? Y acá lo que hace falta es que compitamos en el mismo pie de igualdad. Es muy duro que la habitación de un hotel de estos la haga una mencama, que por convenio gana 5.600 pesos, y algo te cuesta el 30% de cargas sociales, y la misma habitación, o mejor, la haga una señora que gana 100 pesos por día, o 80, sin seguros, no tiene seguridad ni ella, ni el pasajero. Entonces, realmente, el Estado debería legislarlo esto. No es para que desaparezcan. Estamos hablando de 36, 37 mil departamentos. ¿Cuántos? 36 mil, es el caldo de la HCC. Entonces, es tremendo. Yo te digo, nosotros tenemos compañías, cuentas corporativas, que trabajan todavía con nosotros, pero que a lo mejor la mitad de sus visitantes van al departamento. ¿Qué es la hotelería para una ciudad, digamos, como Buenos Aires? ¿Qué es? Bueno, es que lo que pasa es que desde el punto de vista de la profesión le está dando cabida, es una de las actividades que más personal contrata. O sea que nosotros estamos haciendo una contribución a la ocupación muy grande, porque es de alto nivel. Un segmento generador de empleo total. Total, total. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, es un gusto siempre escucharte.